muy buenas a todos estamos aquí el nuevo vídeo y esta vez nos hemos venido nuevamente las costas de nuestro río y miren cómo está súper picado hay mucho viento pero vamos a intentar hacer una travesía muy muy linda vamos a cruzar del lado de enfrente a la isla que está enfrente bueno tenemos un grupo de amigos que nos están esperando en la moto de agua que nos va a acompañar la travesía por cualquier emergencia o alcance pero vamos a intentar hacerlo hoy y con mucho viento intentaremos llegar hasta la isla que está enfrente del lado argentino aquí en kayak go guay así que quedate en este vídeo una nueva aventura en kayak go guay y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!